Hoy, en RadiosMX.net, ¿me podrían dar un ejemplo de qué beneficios obtengo usando radios para mi negocio? Primero que nada, recuerda que los radios, al ser equipos autónomos, pueden funcionar sin problema, a pesar de que no haya energía eléctrica o redes celulares. Los radios profesionales siempre funcionan y no dependen de nadie ni de nada más para operar. En cualquier negocio, son la mejor opción de colaboración, para comunicación instantánea o para coordinación de grupos. Ya que un radio profesional es resistente, trabaja de manera constante hasta 24 horas continuas y su batería se recarga en muy poco tiempo. No está sujeto o recta de ningún tipo, su durabilidad y resistencia es de muchos años. Se configuran a la medida y deseo de cada cliente para que funcionen tal y como lo necesitan, desde configurar decenas de grupos de trabajo hasta elegir a alguien en particular para hablar de manera privada, recordando que siempre pueden reconfigurarse para adaptarse a nuevas necesidades. Si te ha gustado este video, revisa los demás videos que tenemos para ti. Suscríbete al canal y da clic en la campanita para que te avise cada vez que subamos contenido nuevo. ¡Cotiza ahora mismo! Somos RadiosMX.net Presiona, habla, escucha, comunícate. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.